Hola Besties, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy este episodio me tiene bastante emocionada porque quiero hacerlo como una especie de recordatorio, no solo para ustedes, sino también para mí. Porque hay muchos momentos en los que a mí como que me empiezan a llegar las dudas, empiezo a estar como, ¿será que sí puedo? ¿será que no voy a poder? Y toda esta cuestión a veces requiere que yo vuelva a recordar estas cosas que yo sé, que yo sé, pero que a veces es más fácil decirlas que hacerlas. Y yo creo que en los momentos en que empezamos a dudar, es bueno saber que esto, este tipo de recordatorios existen como para volver a salir de esa duda. Entonces hoy vamos a estar hablando de que a veces nos da miedo intentar, que a veces nos da miedo dar el primer paso, que tenemos estos sueños, pero que también tenemos este montón de dudas porque ¿qué pasa si yo lo intento y soy terrible? ¿Qué pasa si en realidad me quedan grandes los sueños que tengo y no soy suficiente como para lograrlos? ¿Qué pasa si no soy la persona que debo ser para tener la vida que quiero y que sueño? ¿O qué pasa si yo nunca soy suficiente o estoy a la altura de estas metas o personas que yo quiero atraer en mi vida? Las dudas son tantas a veces y yo siento que cada vez me sincero y me vuelvo más vulnerable como ustedes. Así que no puedo evitar decirles que a veces yo tengo tanto miedo que siento un poquitito como si me estuviese ahogando en los miedos. Como que a veces dudo tanto de mí que pienso ¿dónde está el interruptor? O sea, como ¿dónde apagó estas dudas en mi cabeza? De verdad a veces quisiera que fuese un botón y yo diga ya, silencio, silencio, dudas, no te quiero escuchar. Porque a veces son muchas. Porque a veces, dependiendo sobre todo de la situación, vemos una situación nueva entre nosotros y decimos ¿cómo se supone que yo pueda con todo esto? Porque a veces podemos ser muy duros con nosotros mismos. Si una amiga, por ejemplo, viene y nos cuenta un sueño que tiene, una meta que tiene, le decimos ¡Qué cool tu meta! Si vas a poder, obviamente yo creo en ti, obviamente creo que lo vas a poder hacer. Pero a veces con nosotros mismos no es así. A veces buscamos todas las razones por las que no somos suficientemente buenos, por las que no vamos a poder. Nos decimos a nosotros mismos, tengo este sueño, pero seguro no puedes por esto y por esto y por esto. Y buscamos todas las razones por las que no. En vez de aferrarnos a ese chance de que puede que sí. Sobre todo porque si se te ocurrió a ti y eso te llama a ti, será por algo, ¿no? O sea, de todos los sueños que se te pudieron haber ocurrido, de todos los sueños que te pudieron haber llamado, de todos los sueños que pudiste haber tenido, justamente tuviste esto. Y yo no creo que esto sea cuestión de chance. Por eso hoy quiero hablar de este tema, así que vámonos con el primer punto, que es tener miedo de intentar. El otro día, y yo al otro día me refiero a cualquier momento entre hoy, toda mi vida anterior a este día, porque ya fue hace un tiempo, pero el otro día me salió un video que me dejó pensando mucho. Decía, cada vez estoy más convencida de que a la gente no le da miedo, como tal, dar el primer paso por su sueño, sino que les da miedo que los vean intentar. Y yo me quedé pensando, pero es que esto es tan cierto. Como que me abrió los ojos. Fue el momento en el que tú dices, ya va, esto es verdad. Una pequeña bofetada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo sabía que yo quería hacer videos desde hace años, muchos años. Pero a mí me daba tanto miedo. O sea, yo recuerdo a Valeria de 17 años que le daba muchísimo miedo cuando yo estaba en el colegio. Me daba mucho miedo que la gente me viera a intentar. Cuando yo tenía cero vistas, cuando hacía los videos que yo quería hacer, porque estaba trabajando por una meta que yo quería. Y me daba demasiado miedo que yo subiese un video y tuviese cero vistas. Y no me daba solo miedo, porque el hecho en sí de que un video tuviese cero vistas no era lo que me daba miedo. Lo que me daba miedo es que la gente me viese a intentar. Y dicen, ¿quién se cree este? ¿Quién lo otro? Me daba miedo que me vieran a intentar. A la gente no le parece vergonzosa la cuestión cuando ya te está viendo bien. Cuando te está yendo bien, la gente no va a decir, ¡Qué vergüenza que hace videos! ¿No? ¿Por qué te está yendo bien? ¿Te da miedo que la gente te va a intentar cuando estás empezando? ¿Cuando no sabes si se te va a dar? ¿Cuando no sabes si va a salir bien? Nos da tanto miedo que nos vean a intentar y que capaz no seamos buenos, o que no nos vaya bien, o que no seamos suficientes. Y ahora yo me pregunto, porque esta es la pregunta que me surge cuando empiezo a interrogar todas estas cosas. ¿Suficiente para quién? ¿Te da miedo no ser suficiente, pero suficiente para quién? Si tú naces siendo suficiente, si tú eres suficiente sin importar cuántas veces te caigas, ¿ante quién te estás presentando? Nuestra vida no es una exhibición para ser juzgada ante otros. ¿Qué otros te juzgan? Puede ser, puede ser que en algún momento otras personas te juzguen, pero eso no tiene nada que ver contigo y tiene mucho más que ver con ellos. Pero qué miedo que te van a intentar. Todavía me pasa, o sea, yo no estoy diciendo esto, por eso les dije, este es como también recordatorio para mí, porque todavía me da miedo a veces que me van a intentar. Yo creería que yo, de tanto ya, pues tomar saltos y arriesgarme para las cosas que quiero, pero yo pensaría que ya se me hubiese pasado. Desde hace un tiempo estuve trabajando en mi Patreon, que por aquí no les había avisado, pero abrí un Patreon, está abajo, si quieren contenido extra de mi parte para ustedes, videos exclusivos y más contenido, pues tiene mi Patreon, no se los había contado, pero yo hace tiempo estaba trabajando en este Patreon. Y me daba tanto miedo, porque yo dije, ¿qué pasa si esto sale mal? ¿Qué pasa si esto lo otro? Y después dije, sincérate, Valeria, di la verdad, contigo misma. Lo que más miedo me daba es que me vieran a intentar. Porque por aquí ya están ustedes, por mi otro canal de YouTube también están ustedes. Pero esto era algo nuevo, esto es algo que estoy empezando partiendo desde un cero. Y claro, las cosas desconocidas de por sí dan miedo, porque no sabes en verdad cómo se manejan al 100%, no sabes cómo va a salir, no están integradas en tu rutina. Pero qué miedo tan grande me daba que me vieran a intentar, que me vieran otra vez como, ay, estoy por este lado, estoy por lo otro, como que sentir que tenía que empezar en algo totalmente nuevo, que aparte se me ocurrió a mí, nadie me dijo, Valeria, tienes que hacer esto y punto. No, fue una cuestión que a mí me nació, que yo quiero hacer. Pero me daba tanto miedo que me vieran a intentar. Y después dije, ¿pero para quién estás viviendo tú? Me sentí así como una señora muchachita, ¿pero para qué estás viviéndote? ¿Ante quién estás exhibiendo tu vida? ¿A quién tienes que satisfacer? ¿A quién tienes que convencer de que haces y de que eres suficiente? ¿A quién tienes que convencer de que estás haciendo bien las cosas, de que estás cumpliendo tus metas? ¿A quién? Este es un tema que yo voy a tocar en un punto más adelante. Pero mientras tanto, vamos a hablar de otro subtítulo que se llama Do it stupid. O sea, hazlo estúpido. Iba a sonar súper feo porque a mí no me gusta decir a veces estas palabras por estos lares. Pero el otro día estaba viendo una cuestión que me encantó, que decía, hazlo estúpido. Y es que para hacer algo por primera vez, break news, noticias de primera por aquí, probablemente cuando hagas algo por primera vez, pues no seas lo más increíble haciéndolo al principio. Puede que seas malo por un tiempo antes de mejorar y volverte bueno. Lo que vi que inspiró este punto fue en Pinterest que decía, el consejo que le di a alguien hoy fue, hazlo estúpido. ¿Quieres aprender fotografía? Hazlo estúpido. Toma un millón de fotos, no pienses en por qué no son buenas. Disfruta del proceso de tomar fotografías. Elige las que más te gusten. Y descubre por qué te gustan. Es porque el tema está centrado. Es porque los sorprendiste haciendo algo genial. Es porque la luz crea sombras frías. Hazlo estúpido. Si intentas hacerlo de forma inteligente, te quedarás estancado. Si piensas demasiado, nunca lo conseguirás. Hazlo estúpido. Esto no solo tiene que ver con la fotografía, ¿ok? Simplemente fue el post que vi en Pinterest. Pero planificar y organizar tiene sus pros. A mí me encanta planificar, me encanta hacer twiludis, me encanta la organización. Pero demasiado de esto, sobre todo cuando estás empezando, puede paralizarte un montón. Y puedes usar la planificación y la organización como una especie de escudo que te permite crear excusas de por qué no estás empezando. Y de alguna manera te permiten seguir procrastinando lo que sea que quieres empezar, pero que en el fondo tienes tanto miedo de que no salga increíble, que lo que dices es, bueno, voy a planificar más, voy a organizar más, me tengo que preparar más. No, pero a veces tienes que hacerlo, hacerlo mal, pero tienes que hacerlo. Hay ocasiones en las que simplemente tienes que empezar a hacerlo, para luego seguir mejorando. Tú quieres empezar a hacer videos, graba el primero. ¿Qué va a ser malo? Puede ser, puede que no, pero no lo vas a saber nunca, porque aquí no puedes jugar a la psíquica hasta que lo hagas. Y la única manera que mejores es intentándolo. ¿Quieres trabajar con alguien, pero no sabes si vas a ser suficientemente capacitado para trabajar con esta persona? Puedes entrenarte un montón, pero si tú nunca mandas el mail, si tú nunca mandas el mensaje, puede que no te enteres y puede que seas increíble, pero nunca va a pasar porque no das ese paso por miedo a que capaz no sea suficientemente bueno. Puede que tengas que hacerlo medio mal primero antes de que puedas volverte bueno haciéndolo. Y a veces, casi siempre, la única manera en que puedes mejorar algo es haciendo ese algo. No puedes decir, ay, quiero tocar piano increíble, si primero no intentas tocar el piano y te equivocas. No se puede. Porque el miedo a no tocar la pieza bien te puede hacer que no toques ni una sola nota. Y a pesar de que yo crecí con mucha gente que creía y tenía esta mentalidad y de alguna manera la adopté yo también, pero somos adultos, podemos cambiarla. Yo crecí con esta mentalidad a veces de que o se hace bien o no se hace. Yo creo que a veces en la vida hay que cambiar esto. Creo que a veces tienes que quemar unas cuantas galletas antes de que te salga tu receta mágica. Creo que eso pasa en la vida. Lo cual me lleva al siguiente punto que es el no, ya lo tienes. En esta línea, ¿saben que a mí me gusta mucho hablar como si nunca preguntas? La respuesta siempre va a ser no. Y justamente el otro día una persona que yo sigo, que es Eugenia, del podcast Nimela Díez, por si así lo escuchan. A mí me encanta ese podcast, ¿ok? Y ella en su historia estaba hablándola otra vez de esta frase diciendo el no, ya lo tienes. Y es tan cierto, mis papás siempre de toda la vida me habían dicho y hasta hace un tiempo no lo entendía, la verdad. Medio lo entendía, pero ahora sí de verdad lo entiendo. Me decían, Valeria, tocar la puerta no es entrar. No en el mal sentido. No es como para que te espantes y digas, ay no, yo lo voy a intentar y no voy a entrar. No. Me lo decían para que se me quitara un poco el miedo cuando yo quería preguntar algo o quería mandar un mensaje o quería como que tocarle la puerta a la oportunidad. Pero me daba miedo porque yo decía, ajá, pero si después no se da esto y si después no se da esto. Y me decían, ya va, Valeria, cálmate. No puedes predecir todo lo que va a pasar después. Porque tocar la puerta no es entrar. Y más bien era como para que por lo menos pienses en darte la oportunidad de tocar la puerta. Porque a veces uno se asusta a sí mismo con tantas cosas que uno se inventa. Porque uno no sabe si va a pasar o no. De, ay, si pasa esto, si pasa lo otro. Ya va, pero aunque sea tocar la puerta. Aunque sea tocar la puerta un ratito. A veces uno se llena de tantas dudas y es como, pero si yo hago esto y luego esto sale mal. O se aplico para este trabajo pero después no soy suficiente en esto y lo otro y no rindo bien. Tocar la puerta no es entrar. Y eso te quita un poquito lo pesado. Es como, solo date el chance, por hoy, de tocar la puerta. Y esto es lo mismo con esta frase de, el no ya lo tienes. Porque tú tienes dos opciones. Si tú preguntas, te pueden decir, tanto sí como no. Pero por lo menos hay un chance de que te digan que sí. De que sí se te dé. De que te den la oportunidad. O nunca preguntas. Y si nunca preguntas, te vas a quedar exactamente donde estás. Y 100% no va a haber un sí. Si tú no preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Por eso esta frase del no ya lo tienes. Tú ya tienes el no. Tú ya partes de, si yo pregunto, puede que cambie lo que está pasando. Puede que cambie mi vida. Puede que cambie porque me den la oportunidad. Hay una probabilidad de que sí. Pero sin duda, si tú no preguntas, sin duda, si tú te quedas donde estás parado, nada va a cambiar. 100% no te van a dar un sí. 100% tienes un no. Y partiendo de eso, si tú preguntas, si te arriesgas, tienes un chance de que las cosas sí cambien y se te dé. Así como también es verdad, tienes un chance de que todo siga igual y que no se te dé. Pero si tú no preguntas, 100% no tienes el chance. No existe la oportunidad. Porque si no preguntas, la respuesta siempre es no. Y es que tú tienes que apostar por ti. En la vida muchas cosas se tratan de que tú creas que puedes. Y ya luego tú descifras cómo vas a poder. Pero debes partir de creer que sí puedes. Vamos con el siguiente punto que quiero tocar hoy. Que es no me voy a permitir que sea vergonzoso. En la línea de esto, de que me daba miedo de que me vieran a intentar. O de que en general nos da miedo de que nos digan que no. Que no se nos dé la oportunidad. A mí a veces no solo me daba miedo, sino me daba vergüenza. Y yo he hablado otras veces aquí sobre esta batalla que yo he tenido con la vergüenza o la pena. De no, pero si hago esto y esto y lo otro. Me daba como una vergüenza hacer muchas cosas. Como que de alguna manera da pena que yo haga algo y después resulta que soy mala en eso. Vergüenza nada. Vergüenza apostar por ti. Vergüenza ser valiente e intentar aunque tengas miedo. Eso no da vergüenza. Me empecé a dar como estas charlas automotivacionales. Cuando empezaba a sentir esta pena, esta vergüenza. Yo decía, no me voy a permitir que sea vergonzoso. Porque la única manera en la que... Yo ya lo he hablado otras veces aquí. Pero la única manera en la que dé vergüenza es si tú consideras que eso es vergonzoso. Y yo decía, ¿vergonzoso qué? ¿Vergonzoso arriesgarte en las cosas que están alineadas con tus sueños? Eso no tiene que dar vergüenza. ¿Vergonzoso que no seas bueno a la primera? Ah, bueno. Imagínate. ¿Quién está pidiendo? Yo no estoy pidiendo de mí ser buena a la primera. Está bien que me equivoque. Está bien que me caiga. Y eso no me tiene que dar vergüenza. Todavía lo estoy haciendo, ¿ok? Todavía estoy trabajando en esto. Pero cada vez que empiezo a pensar, ay, qué pena esto. No. Me voy a parar y voy a pensar. Pena te tiene que dar ser mala gente. O hacer algo malo. Pero vergüenza por intentar alcanzar lo que sueño. Eso no tiene nada de vergonzoso. Porque a veces nos da miedo lo que piensan los demás. Para empezar, tú te estás juzgando más de lo que te juzga la gente. Así que partimos por eso, ¿no? La gente normalmente no está pensando en ti. Pero la única persona que va a juzgar a alguien que está intentando sus sueños es otra persona que no está intentando nada con su vida. Una persona que está enfocada en sus sueños, que está enfocada en crecer, que está contenta con su vida, jamás va a estar juzgando a alguien que también está apostando por sí mismo y que está arriesgándose por sus sueños y que está intentando así no le salga bien a la primera. La única persona que va a criticar eso, que va a juzgar eso, es una persona que no está haciendo absolutamente nada parecido a eso y critica a través de esa falta en sí mismo, de esa ausencia, de esa carencia. Entonces, a nadie le debería dar vergüenza intentar. A nadie le debería dar vergüenza trabajar por lo que sueña. Y sí, puede que tu primer video tenga cero vistas. Puede que tu primera canción no la escuche mucha gente. Puede que tú empieces teniendo cero clientes en tu trabajo y puede ser que tu primer día de trabajo no sea tan increíble y te sientas un poco fuera de lugar, como que no correspondes ahí. Pero qué valiente eres por intentar. Y qué importante es dar ese paso. Porque no porque no se te esté dando ya, de inmediato, quiere decir que no vienen resultados en camino. Que si les interesa más este tema, en el último episodio hablamos un poco de esto, de cuando uno se desespera por los resultados que no se dan de forma inmediata. Así que así se quieren tranquilizar un poquito. Entender esto. Pueden escuchar el último episodio, que se llama La razón por la que piensas que vas lento, creo. Bueno, algo así. No me puedo acordar todos los títulos de mi episodio, ¿ok? Ya vamos por el 38, que es heavy. Este otro subtítulo me ha ayudado mucho desde que lo leí. Dice, el tiempo va a pasar igual. Yo hace un tiempo vi una frase que decía varias cosas, pero en conclusión, resumida, decía, el tiempo va a pasar igual. Y tú puedes decir, no, mira qué tarde. Si yo empiezo ahora voy a tardar como tres años en culminar ese proyecto. Tú puedes decir, no, de aquí a que termine esto van a tardar cuatro años. El tiempo va a pasar igual. Y puede ser, ojalá no. Pero puede ser que dentro de tres años tú mires hacia atrás y pienses, ojalá hubiese empezado en aquel momento, aunque yo pensaba en ese momento que era tarde. Si tú empiezas ahora, no es tarde. Si tú estás vivo hoy, no es tarde para empezar con lo que quieres. Quítense eso de la cabeza de, no, es que eso había que empezarlo. No. Si tú estás aquí hoy, tú puedes empezarlo. No, que la carrera de la universidad se tiene que empezar a los 18. De hecho, no, no, capaz, cosas de la vida, tú tienes ahora X edad. Y si hoy en día tienes las oportunidades, tómala. Porque si estás aquí hoy, no es tarde. Quítense eso de la cabeza, de verdad. Mientras tú estés en este mundo, lo que es para ti, no va a ser tarde. Y puedes pensar que vas a tardar mucho, que de aquí a qué lo logres. Imagínate cuánto tiempo va a pasar. Pero el tiempo va a pasar igual. Y yo creo que es mejor pasarlo, mientras estás intentando, mientras estás en este camino de cosas que tú quieras lograr, sin importar cuánto tarde, que arrepintiéndote porque nunca te diste el chance de creer en ti. Que arrepintiéndote porque nunca pensaste que era el momento y miraste hacia atrás y dijiste, ay, no les he gustado empezar en este momento cuando yo pensaba que era tarde. Entonces, no, dejen. Esto no se lo estoy diciendo para que se sientan culpables de que, ay, ojalá lo hubieses intentado. No, se los digo para que hoy, si tienen algo que quieren empezar, lo empiecen. Empiecen a tomar el primer paso. Se lancen a eso. Ojalá no pase el tiempo y miras hacia atrás y digas, ay, ojalá yo hubiese querido empezar más temprano. Y si está pasando, hoy puedes tomar acción. Hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes hacer algo. Y ya para terminar, el último subtítulo que tengo es uno de los subtítulos que yo creo que más me gustan de todos los que he tocado en este podcast. Se llama Dejar de demostrar que mereces tu existencia. Y lo quiero enlazar con el punto que les había dicho que iba a mencionar más tarde en el episodio al principio. Yo les dije, ¿ante quién estás exhibiendo tu vida? ¿A quién tienes que satisfacer? ¿A quién tienes que convencer de que haces y de que eres suficiente? Hace un tiempito, el otro día, me salió un video en TikTok de un señor mayor que decía que si pudiese escoger vivir su vida entera, de nuevo no lo hubiese vivido como la vivió. Es duro escuchar esto a veces. El señor decía que no se dio cuenta de que pasó demasiado tiempo de su vida trabajando demasiado porque quería justificar su existencia en este mundo y que le hubiese gustado no tener esta cuestión inconsciente de que él tenía que trabajar así de duro. Decía que cuando trabajas muy duro, ignoras lo que importa. Disfrutar a tu familia, a tus amigos de la vida. Y decía que la gente a veces sacrifica su alegría, sus ganas de jugar porque tiene esta necesidad inconsciente de validar su existencia en el mundo. Y me dejó pensando muchísimo el señor. O sea, yo lloré. Y cada vez que veo este video, y de hecho en este momento se me están aguando los ojos porque es muy fuerte lo que dice el señor. Yo me di cuenta de que a veces cuando tenemos miedo a hacer algo, de que cuando nos da vergüenza que nos ven a intentar, todo esto se vincula a esta necesidad de justificar nuestra existencia. Queremos ser buenos. Por eso nos da miedo el fracaso. Y no solo queremos ser buenos para lograr eso que soñamos, sino que de cierta forma queremos lograr eso que soñamos para probarnos a nosotros mismos que merecemos estar aquí. Queremos ser buenos de una para justificarnos a nosotros mismos que merecemos estar en esta existencia, que merecemos nuestro lugar en este mundo. Porque yo me pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No es solo la meta en sí. No es solo ese sueño que queremos lograr. Es esta necesidad inconsciente que nos dice, debes justificar tu existencia. Debes demostrar que mereces estar aquí. Debes demostrar que no estás aquí en vano. Y yo les voy a decir algo. Yo quiero que en este momento respiremos todos aquí, bien profundo. Inhalamos. Exhalamos. Y votamos todo. Porque tú, ni yo, ni nadie por aquí tiene que demostrar que mereces estar en este mundo. Tú no tienes que justificar tu existencia. Porque el simple acto de que tú hayas nacido, que por cierto no es nada simple, ya es una confirmación de por vida. De que tú mereces estar en este mundo. De que mereces existir. Porque yo me he dado cuenta de que yo también a veces... Lo dijo este señor y creo que también por eso me dio tantas ganas de llorar, porque resonó mucho conmigo. De que a veces sentimos que tenemos que pasarnos la vida justificando. Intentando demostrar que somos suficientes. Suficientes para quienes, ¿no? Es esta cuestión tan profunda de creer que de cierta forma debes demostrar. Pero tu vida, tu existencia nunca jamás ha pedido que demuestres nada. Yo en demasiadas ocasiones he pasado momentos en los que tal vez siento que debo validar, ¿no? Debo validar la razón por la que estoy aquí. Y entonces siento que tengo que hacer mil cosas. Y siento que tengo que hacer esto. Y siento que tengo que hacer lo otro. Y trabajar duro, duro, duro. ¿Para qué? Para que sepan que igual yo no estoy en contra de querer hacer las cosas bien. O de querer trabajar, no. Pero a veces es este exceso. Porque de alguna manera sentimos que si no estamos haciendo esto, no estamos probando a nadie que merecemos estar aquí. Porque si yo no hago todas estas cosas, capaz siento que yo no estoy demostrando que merezco estar aquí. Que merezco esta vida. Y tú mereces esta vida desde el día en que tú naciste. Nadie te puede quitar eso. No tienes que demostrárselo a nadie. Y por eso siempre me pregunto, ¿suficiente para quién? Si tú ya lo eres. El tema es sentirlo, ¿no? Y ya para concluir, quiero regresar un poquito al título. Que por cierto, hoy no había dicho nada sobre el título. El título se llama Todo lo que te esperaba. Supongo que, de cierta manera, les quiero recordar todo esto de arriesgarse y apostar por ustedes. Porque no creo que a nadie le gustaría mirar hacia atrás y pensar, si yo tan solo me hubiese atrevido, mira todo lo que me esperaba. Mira todo lo que había para mí si yo creía en mí y en mis sueños. Esto no es para que vivan con culpa o piensen que tienen que seguir una vida que los demás quieren de ustedes o que los demás esperan de ustedes y seguir el molde. No. Esto se los digo, porque de cierta forma también me lo digo a mí, para sincerarnos con nosotros mismos y tener una conversación honesta sobre por qué hacemos lo que hacemos y soñamos lo que soñamos. Y que recuerden que mientras estén aquí hoy, no es tarde para intentar. Porque yo creo, de todo corazón, que detrás de todo aquello que te vas a atrever a hacer por ti, a partir de hoy, te espera la vida que sueñas. Las personas que mereces. Y como dice una frase que amo, tal vez algún día encuentres todo lo que soñabas. O quizás no. Tal vez encuentres algo aún mejor. Bueno, Bastis, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Fue un episodio que tal cual surgió de esta necesidad de tener como este recordatorio conmigo también. Yo espero que les haya gustado, que de cierta manera se hayan sentido acompañados, que se hayan sentido, pues lo que siempre quiero, entendidos, aceptados aquí, tal cual como son. Ya saben que pueden dejar un dedito arriba si están en YouTube, o me pueden dar una valoración si están en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. También les voy a estar dejando abajo el link directo a mi Patreon, donde van a tener videos exclusivos por allá, contenido exclusivo por allá. Así que si se quieren unir por allá y si quieren tener todos esos beneficios que están súper detallados en Patreon, pues pueden ir a echarles un vistazo. No olviden suscribirse si están en YouTube y encender la campanita de notificaciones para que sepan que por aquí usualmente se suben los episodios todos los lunes, pero en caso de que por alguna razón eso algún día cambie o haya una eventualidad, pues la campanita de notificaciones les va a estar avisando. Espero que el Mercurio Retrogrado o cualquier cuestión cósmica que esté pasando ahorita en los planetas los esté tratando bien, porque sé que las cuestiones están un poco raras. Y espero que vayan a escuchar The Tortured Poets Department, que está bastante bueno el álbum, aunque me ha dado bastantes ganas de llorar, pero no importa. A veces uno tiene que hacer las paces con ese tipo de canciones. Está muy bueno. Sí me gustó mucho por si alguno de ustedes por alguna razón se preguntaba si me gustó. Pues sí, la verdad me encantó el álbum. Todavía tengo que internalizarlo más y aprenderme las canciones. Pero bueno, yo les mando un beso enorme a donde sea que estén. Un abrazo muy, muy, muy grande que cuando te diga te lo doy. Por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olvides que sin importar si tu día está buena o no está tan buena, tu verdadera valor nunca cambia, porque siempre ha sido, eres y será suficiente. Nos vemos, nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Otra vez enorme. Bye.